Gracias por ver el video. Hoy, por primera vez, vas a escuchar toda la verdad en una super exclusiva. Va a temblar todo el mundo, todo el infierno que vivió Ricky Martin y que no se ha atrevido a contar. Hoy, caiga quien caiga, Ricky Martin, Me Too, a él también. Y te decimos dónde y quién fue. Otra mega exclusiva. Se va a armar tremendo zafarrancho cuando te contemos que José Manuel Figueroa, mientras su prometida estaba en la casa de los famosos, él estaba en Cuernavaca con otra fuerte. Tenemos la evidencia. Toda la información de la cancelación de Takashi Yailin, premio Juventud, la crítica más despiadada. Al premio que no tuvo ningún sentido. Las peores y las mejores vestidas y mucho más. Hoy estará con nosotros el doctor Benavides para responderle a Marcela Bistral y toda la verdad de la dentadura postiza que nunca se llegó a poner. La esposa de Ponche de Negri se sigue rajando. Y no vamos a parar, Puerto Rico. Hoy el caso del asesinato de Kevin Fred, la fiscal Besaid Quiñones, al parecer ha sido silenciada. Pero aquí no nos van a callar. Este programa está implacable. Somos la brújula del espectáculo desde Miami. ¡Papá! ¡Vamos! 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 Hola a todos desde la ciudad de Miami. Soy Javier Serial, el güero cabaretero. Mi compañera Elizabeth Stein está de vacaciones. En un minuto la vamos a ver haciendo yoga. Estoy aquí en un hotel de South Beach, uno de los hoteles más importantes. Y atrás mío, están viendo, les estoy mostrando, comadritas, un poco lo que es la avenida Collins, la avenida principal donde están el Paseo de los Millonarios, estos grandes edificios que van desde el Porsche hasta donde vive Maluma, Messi. Y aquí, por supuesto, en el corazón de Miami Beach, te estamos presentando quizás las bombas más importantes del año. Señoras y señores, música de tensión, el minuto está llegando Juan Vidal para acompañarme. Llegó el día de, llegó el día, habló Roy Rosselló, habló Robert Avellanet, habló Jonathan Montenegro. Hablaron casi todos los menudos. Menos Johnny Lozada, que nunca cuenta lo que hay que contar. Hoy le toca a él, yo también, el a mí también, el me too. Aunque él no quiera, aunque él lo niegue, hoy te vamos a contar qué le pasó a Ricky Martin en menudo a los 11 años de edad. Le vamos a contar dónde fue, con quién fue y cómo le cambió la vida una bisagra antes y un después. Porque su cuerpo ya no fue el mismo después de los 11 años. Usted ya se imaginará. Hoy lo vamos a contar. Señoras y señores, además, una bomba lapidaria para José Manuel Figueroa. Le metió los cuernos a Marie Claire mientras estaba en la casa de los famosos. Aquí te vamos a decir si sí o sí. Señoras y señores, bienvenidos. Bueno, qué fuerte el programa hoy. Qué lindo estar acá en Miami. Estoy un poco triste, ya vieron mis videos. Estoy un poco triste por todo lo que pasó en Premio Juventud. Shakira habló de ser agentes del cambio. Muy lindo el mensaje de Shakira, porque ella lo que dice frente a sus hijos, le habla a la juventud. Shakira está de vuelta, ya pasó por todo. Y lo que le preocupa es el futuro de sus hijos. Estaban ahí mirando a su mamita a recibir un reconocimiento. Y la verdad que si hay que ser agente del cambio, hay que hablarlo todo. Y ayer fue una derrota para Puerto Rico. Fue una derrota para Premio Juventud. Que no esté Tekashi, no esté Yailin. Que no pudieron darle cobertura ni protección a estos dos personajes. Folclóricos, que el mismo Univision... O sea, fíjense una cosa. ¿Quién calentó los motores de Tekashi y Yailin? Fue Univision. Univision los agarró, los usó, le dio rating. Los puso arriba y después los bajó y los tiró la miércoles. Y no les pudo dar protección policial. Con la plata que tiene Univision. Pero señores, bueno. Murió Tony Bennett, la verdad, a los 96 años. Una pena, una gloria de nuestra industria del espectáculo. Siempre hay que nombrarlos y mencionarlos. Porque sí, a que estos artistas sí eran de verdad. Miren qué música nos regaló. Padecía esa enfermedad horrible que uno no se acuerda ni de lo que hace. Pero bueno. Señores, señores, vamos a los más vestidos. A los más... Parezco Ángel Aguilar ya. ¿Vieron qué mal habló el español Ángel Aguilar? Dios mío. Dijo, un mundo mucho mejor mucho. Un mundo mejor mucho. Ángel Aguilar, queremos un mejor mucho mucho mejor mundo. Me encanta cómo habla español Ángel Aguilar. Se encontró con Manuel Medrano, el ex. Así que estuvieron compartiendo ahí. Bueno, a ver. Paulina Rubio de amarillo. Más o menos. Menino que se peinó, por lo menos. Se arregló el pelo. ¿Esta es la chiquis? Dios mío, color marrón. Dana Paola, que hizo playback. Fue una vergüenza. Qué triste, la verdad, que una chica joven haga playback. Bueno, esto es impresionante. Esta chica pobre le dieron un premio. Yo creo que la están como, ya no sé, la ven como un poquito ya desvalida. Alejandra Espinoza, que no puede mejorar su carita. Pobrecita, después de adelgazar tanto, se le quedó las cirugías un poquito aquí armaditas. Así que bueno. Señor, hoy estoy de Yellow Submarine. Yo estoy con los colores de la moda. Miami, glamour total. Ya está llegando Juan Vidal con nosotros. Y vamos a tener al doctor Benavides. Sí, vuelve el doctor, el dentista de Poncho de Negris. Vuelve a contestarle a Marcela Vistral. Así que vayan calentando los motores. No sé si la gente de Benavides ya está en nuestra comunidad yager. Y vamos a ir dándole la bienvenida en un ratito. Pero Takashi y Yailin dieron un comunicado. Sí fueron amenazados. Algunos dicen que fue una estrategia porque era muy malo el show que iban a hacer. Mentira. Ellos daban rating igual. Y la verdad es que se fueron. Sí, la policía de Puerto Rico no los quiso, nadie los quiso proteger. Pero eran los, eran los payasitos de Univisión. Y si los calentaron tres meses antes para poder tenerlos en los premios, hubieran gastado un SWAT para protegerlos. Vamos a ver. En verdad nos sentimos increíblemente tristes por la decisión tomada ya que hemos dejado a los fans alrededor del mundo y al pueblo de Puerto Rico sin la presentación que tanto esperaban. Una lástima que se hayan dejado llevar por amenazas y fundamento después de una investigación del Departamento de la Policía. Contratamos a una compañía especializada para reforzar nuestra seguridad. Incluso se propuso reforzar el Coliseo aún más junto a la Policía de Puerto Rico con todos los agentes necesarios para poder hacer la presentación. Pero esto fue negado por la directiva del Coliseo de Puerto Rico. Se hicieron todos los esfuerzos posibles, pero esto al parecer es un abuso de poder de personas con una agenda personal. Tekashi 69 y Yailin La Más Viral. Bueno, se fueron. No sé qué pasará con ellos ahora. Si lo seguirán usando, no lo seguirán usando. Empiecen a compartir este programa. Por favor, comadritas, a ver si hay algunos mensajitos. Es un viernes explosivo desde la ciudad de Miami. Vamos a hoy a contar toda la verdad de menudo y Ricky Martin. Es algo que nos tomó tiempo tomar la decisión de si lo contábamos o no. Y después de haber el desastre que hubo ayer para el futuro de la juventud y de los niños de Puerto Rico y del mundo, decidimos que sí, que hay que hablar. Hay que hablar y si hay alguien que tiene que ir a la cárcel, tiene que ir a la cárcel. Ese hombre está suelto y si Ricky no habla, hablamos nosotros. Pero ese hombre no puede estar libre en la isla de Puerto Rico. Señoras y señores, atención. Fuimos a la casa de Silvia Pinal. Fuimos ahí a ver qué pasaba, qué movimientos había. Después de lo del teatro, la exclusiva que tuvimos con el encargado del teatro de Silvia Pinal por años. Lo que está pasando con Mayela Laguna, el Luis Enrique, bueno, lo que está pasando en general. Y el silencio de Alejandra Guzmán y de la Pazquel es impresionante. La complicidad, están como las avestruz, escondiendo la cabeza bajo la tierra. Dos que no pueden dar la cara. Miren, así estaba la casa de Silvia Pinal en el día de ayer, el día del escándalo. Nos dimos a la tarea de buscar a Silvia Pinal ante el escándalo de Jesús Santilleros, pero no obtuvimos respuesta. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿se encuentra la señora Silvia Pazquel? No, 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 aquí no hay nadie. ¡Métete! ¡Órale! Señor, ¿qué nos puede decir de lo que está sucediendo? Los señalamientos son muy fuertes del trabajador de la señora Silvia Pinal. Está usted ocupado, a ver. ¿Qué le puede, qué puede decirnos usted? ¿Qué le puede, qué puede decirnos usted? Luego, la señora Silvia Pinal ya estará al tanto de esta situación. Ellos solo piden su liquidación. ¿Qué le puede decirnos aquí para darme un 50? Bueno, 50. ¿Usted sabrá algo de esta situación? ¿O si podemos hablar con alguien de la familia? Después, arribó personal de mantenimiento a la vivienda, confirmando así cambios y remodelaciones, igual que en el teatro. Y a pesar de la negativa, volvimos a insistir. ¿Quién? Hola, buen día. ¿Se encuentra Efi? No, señor. ¿Quién es? Venimos a buscar la de Chisme No Like para ver si nos pueden dar una entrevista por lo que se suscitó ayer. No, señor. No se encuentra. ¿Sabe en qué momento la podemos encontrar? No, no lo sé. ¿La señora Pinal se encuentra bien? Sí. Bueno, hasta luego. Bueno, silencio absoluto. Todo muy hermético, muy raro. La casa de la mansión de Silvia Pinal con muchos problemas. La casa que más genera problemas y disturbios en la industria del espectáculo, los locos adan, como le decimos nosotros. Bueno, Imelda Tuñón es la viuda de Juliáncito Figueroa. ¿Saben qué? Porque cuando murió Julián Figueroa, nosotros recibimos un montón de mensajes de textos, gente con scamp, gente tramposa que quería sacarnos plata a nosotros diciendo que Juliáncito había hablado con ellos, que tenían información de que Juliáncito le pasaban cosas. Todo eso, nosotros se lo dimos a la policía cibernética y algunos tenemos nombre y apellido con cuentas bancarias pedían plata. Hablamos al banco Banamex para con las cuentas corrientes de estas personas que pedían plata especulando con la muerte de Julián. De esto habla la viuda. Van a ver. Es que en esos momentos yo creo que como era una persona mediática, todo mundo mandaba mensajes a través de personas que a lo mejor la conocían y todos decían que Julián le había dicho ciertas cosas y así. Y cosas como diciendo que él se había suicidado cuando la verdad es que no fue así. Entonces le decían no te preocupes, él tomó esta decisión porque estaba muy triste y así y todos nos quedábamos así de que what? O sea, porque si no sucedió así, o sea, él sí estuvo, no estaba en depresión. Estuvo muy triste un día antes porque el 8 fue el cumpleaños de su papá y el 9 pasó esto, pero no estaba relacionado con su depresión. O sea, fue un infarto y fue fuerte, pero no estaba relacionado con su depresión. Yo la verdad es que no me he metido en ese tema. Yo confío plenamente en Marco porque Marco es un excelente abogado y yo creo que él va a llevar a cabo el proceso de sucesión de lo de Julián a José Julián, como debe de ser. Y pues no, la verdad es que no me he metido más en el tema. Bueno, y sí pasó y nosotros tenemos muchas pruebas de la gente que dice que habló con Julián Figueroa, que se había texteado, pedían plata, dicen que tenían videos, todo era, algunos mentiras y otros verdad. Pero la verdad que se han especulado, han hecho negocio con la muerte de un joven, la verdad que hay que tener cerebro para hacer eso. Señoras y señores, tengo el video de Elisa haciendo yoga, por favor, porque estoy impactando a la humanidad. La NASA también me ha llamado aquí cerquita para hacer los estudios de la mujer biótica. Miren, ahí va. Ahí está, miren qué bárbaro. Elisa Belestein, te mando un beso, debes estar descansando y haciendo yoga, me parece muy bien, para venir renovada, fresca. Nosotros seguimos en Miami. Por supuesto, tenemos algunas misiones especiales que estamos haciendo, que se van a imaginar para la semana que viene. Arrancamos con todo. Elisa, todo a una yogui, dice Rocío Castillo. Empiecen a darnos mensajitos, preguntas para Juan Vidal, que está llegando. Señoras y señores, vamos con Rodrigo Vidal, que habla sobre la bioserie que estaba haciendo de Andrés García. Vamos a ver qué nos dice Rodrigo. Pues está en pausa. Está tomando otro giro, porque parece que Andrés le dejó a una amiga de él, al final del día, los derechos de cierto proyecto. Pero Andrés tiene tanto que contar. Yolanda Garza. Nosotros tenemos también horas y horas y horas de grabación, horas y horas de material, pero estamos esperando que llegue el momento adecuado para ver si es viable el que podamos utilizar ese material, pues para sacarlo a la luz, porque valdría mucho la pena. Hay historias ahí espectaculares que yo jamás había contado. Incluso si las contamos, yo creo que tengo que salir huyendo del país o esconderme o cambiarme el nombre, porque salen personajes de verdad, de este, monstruos de la historia. En donde dices, es de verdad que Andrés García se aventó un tú por tú con esta personalidad que aún viven. Entonces, vamos a ver, es material muy delicado, pero espectacular, apasionante. O sea, tú tenías el permiso de él y estabas grabándolo con él, todo este tipo de vida. Lo teníamos, pero nunca firmamos un contrato. Él siempre me dijo, avancemos, no quiero firmar hasta que veamos cómo queda. No, pero no te puse bien el nombre, te puse bien de una, un malo, 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 en la gente. Meterte con la esposa de un malo, 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 y luego persecuciones, balazos. De James Bond, subida en avionetas, te avientas, paracaídas, cosas de película de James Bond, que dices, mira, yo a Andrés García sí se lo creo. No, las cosas que se saben que hizo Andrés García son impresionantes. Ahora, papelito habla, si no firmaste, Rodrigo, no vas a poder hacer nada. Así que, creo que se la firmó a la otra amiga. Así que, tú ley, lo siento, Rodrigo, no vas a poder avanzar. Señoras y señores, una pregunta. Vayan a avisarle a Marie Claire, a sus redes, que vea este programa. Por favor, díganle a Marie Claire, la novia de José Manuel Figueroa. Música, atención, señoras y señores, porque en minutos... ¿Qué hizo José Manuel Figueroa los días que tenía libre, porque su prometida estaba en la casa de los famosos? ¿Qué hizo José Manuel Figueroa? ¿Le metió los cuernos, sí o no? Te lo vamos a contar. Y asumimos la responsabilidad. Te vamos a decirlo todo. Todo lo de José Manuel Figueroa es una bomba. Bueno, avísele a Marie Claire que vea este programa ya mismo. Y atención, la industria del espectáculo. Hoy va a explotar. Vamos, chismenolay, dice María, vamos con todo. ¿Quieren escuchar a la esposa de Sergio Mayer, Isabela Camil? Dice que su padre, sí, puede ser, porque era un hombre poderoso. Era amigo de Oprah, pero que George Lucas le había tirado onda a Isabel. Vamos a ver. No, fue una cosa muy, muy sencilla. La verdad que nunca salí con él. Estaba en un aeropuerto y, pero no fue Alec Baldwin, fue el hermano. Y este, y estaba esperando, no me acuerdo a quién, en el aeropuerto en Los Ángeles. Y estaba con el coche parado y él me vio y se bajó de su coche y me dijo, estás divina, ¿me das tu número? Le dije, no. Y me seguí. Mi papá en un momento de su vida se llevó mucho con Oprah Winfrey. Entonces lo invitaron a los 72 o 73 años de Quincy Jones a Los Ángeles. Yo vivía en Los Ángeles. Mi papá no quiso ir, no pudo. Y me dijo, ve tú, ve tú con Jorge, porque también vivía ahí mi hermano Jorge el Güero. Y fuimos y en esa fiesta, pues imagínate toda la gente que estaba, ¿no? Y una persona muy interesada en mí fue George Lucas, que estaba como, me quería invitar, porque había, ¿no? Había música y todo. Y pues me halagó mucho, la verdad, que un ser pues tan, tan talentoso, tampoco salí con él, porque estaba de novia, fui siempre muy leal. Pero he tenido historias así, de gente como súper, súper talentosa, que, pues que, que se ha acercado y no. No, no pasó nada. ¿U hubieras aceptado igual un café? ¿Quién sabe? Lo vi muy grande. Estaba yo chavititita. Lo vi muy grande. Pero, pero mi hermano me decía, dale, dale. Y yo, no, no, no. Y me costó mucho, me costó mucho cambiar ese lenguaje y decir, eres suficiente. Y, y el que te va a querer, te va a querer, no por lo de afuera, sino por lo de adentro. Pero sí fue una... ¿Se va a pasar con Miguel y Isabela? No, no necesariamente. No necesariamente. Y, y bueno, son, son cosas también, el, el, no, el, el gremio en el que estoy, es complicado, ¿no? Y de repente no te quiero... ¿Cómo asimiló Sergio Mayer lo de Luis Miguel? Pero ¿por qué quieren saber tanto de él? Ya me voy. ¿Por qué? Sin comentario, la verdad, esta nota la podríamos haber eliminado. ¿Quién es esta señora? Ahí, la dejamos en su mundo. ¿Saben que Julián Álvarez regresa a los escenarios de Estados Unidos? El, al único que siempre le tuvo miedo a Luis Miguel es a Julián Álvarez, porque llenaba más que él. Y sin embargo, miren lo que le pasó. Y ahora regresa, podrá superar a Luis Miguel aquí en América. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Un saludo con mucho cariño a toda esa gente que, bendito Dios, ha apoyado nuestra música. De corazón, muchas gracias. Y compartirles a todos ustedes que los estamos saludando desde acá, desde California, desde Santa Mónica. Julián Álvarez, Norteño Banda, nuevamente en Estados Unidos. Muchas gracias a todos ustedes, bendito Dios. Bueno, ahí está, mirá, acá cerquita de nosotros está. Señores, vamos a lo que nos sorprendió ayer. Yo sé que me siguen muchos amantes de Donald Trump en este programa. Yo sé que hay mucha gente de Miami, le gusta a Donald Trump. Más allá de la posición política de cada uno, te gusten o no te gusten los candidatos que va a haber para la próxima elección. Lo que vimos de Eduardo Verástegui, que Donald Trump lo llame el nuevo presidente de México, es terrible. Avísenle a Donald Trump, aun cuando lo amen y lo quieran. Señores, díganle a Donald Trump quién es Eduardo Verástegui, por favor. Estamos cansados, todo es mentira. Y ahora dice que él hizo un video por si... No lo están amenazando, nadie amenazó a Eduardo Verástegui. Se lo dije yo, que están inventando, hicieron la plataforma política y dijeron, vamos a decir que AMLO está prohibiendo la película. Y que al final, Dios, rezando el rosario, vamos a lograr que la película llegue a México. No hay ninguna restricción, AMLO no le importa la película de Verástegui, que haga lo que quiera. Y ahora Donald Trump lo llama el nuevo presidente de México. Créanme, esto sucedió. País generoso. Jim, eso fue increíble. Qué gran trabajo. El presidente. Es una posibilidad. Has hecho que esta película sea la más genial en cualquier lugar del mundo. Creo que tal vez convertirse el presidente de México es comparable, ¿cierto? Así que yo quería agradecerles a todos. Fue una gran actuación, increíble, Tim. Qué gran trabajo hiciste. A mí no me gustaría hacerlo, pero alguien tiene que hacerlo. Y tú lo hiciste. Lo hiciste y realmente lo hiciste. Gran combinación, hermosa combinación. Ustedes hicieron algo muy especial. Muchas gracias por estar aquí y vuelvan cuando quieran. Muchas gracias. Dios mío, pobre la política mexicana. De verdad que después de Peña Nieto, después de todos los presidentes que hubo, ahora le llega a Eduardo Verástegui. De verdad que, y lamento, pero bueno, Latinoamérica está hecha un desastre, señoras y señores. Música de tensión, país generoso, digo. Pero encima hace un video por si le pasa algo que él nunca pensó en suicidarse. Que él te va a suicidar. Con lo que te gusta el dinero y te gustan los relojes y te gusta la vida loca. ¿Qué te vas a suicidar? Pero miren lo que hizo. Maquiavélicamente pensó en hacer un video y hacerse la víctima. Miren lo que nos hizo. Pero si me llega a pasar algo y de pronto dicen que me quita la vida, sépanlo. Y que quede grabado. Nada se me ha pasado por aquí. Quitarme la vida. Señores, este chico está enfermito. Este chico tiene problemas psicológicos. Tiene problemas de esos que se creen Dios. Está enfermo. Saludos desde Brasil, Silvia Oficial. El corazón tan grande, sí. Aquí estamos con todo. Señoras y señores, vamos a poner un adelanto. Música de tensión. Hoy es el día elegido, hoy viernes, después del fracaso de Puerto Rico con la seguridad, con un premio de juventud, con lo que pasó con Kevin Fred. Saben que la fiscal que lleva el caso de Kevin Fred la están silenciando. Ganó la mafia y la corrupción en Puerto Rico. Lamentablemente se los tengo que decir, queridos boricuas, han dado un paso atrás en el día de ayer porque la fiscal Quiñones, que nosotros la venimos hablando aquí hace dos años, lamentablemente perdió la batalla por ahora, porque vamos a alzar la voz en Estados Unidos y defenderla. Le están haciendo un cuatro para que la causa quede congelada. La de Osuna, la de Saavedra, la de Kevin Fred, todo se quede congelado. Ayer fue una derrota muy fuerte para la fiscal puertorriqueña. Ahí está la licenciada de Saida Quiñones, una mujer joven, implacable, en sus decisiones, limpia, tiene veintipico de años de carrera. Fue la que denunció que Wanda Vásquez y su asistente, Olga, le dieron órdenes en un memo de engavetar, ¿cómo se dice? Engavetar y dejar paralizada la investigación de Kevin Fred con el caso Osuna. Y la tipa dijo, no, pero esto no está bien, ¿cómo voy a congelar una investigación? Yo soy fiscal, no puedo, acá tengo... Y ella mostró los memos donde le dice, la Wanda y la Olga dicen, para esto, no vamos a seguir con el caso Osuna, y ahora la están tratando de destruir, ojalá no le pase nada grave, no la desaparezca, pero hay mucho, mucha mafia. Lamentablemente, no sé, no entiendo, el panel fiscal de Puerto Rico hay que mirarlo desde aquí de Estados Unidos y ver qué mano se está moviendo ahí adentro. Fiscal, tenga mucho cuidado, desde aquí la apoyamos, lástima que Ricky Martin no está ahí para levantar la voz, sí estuvo Ricky Martin con residente para sacar a un gobernador de Puerto Rico, pero ahora que el FBI cree que hubo un congelamiento de una investigación, Ricky Martin no habla del único reguetonero gay, reguetonero gay, el único, y fue asesinado. Asesinado en Puerto Rico. es decir, Ricky, no vas a hablar, ¿por qué? Para proteger a Osuna, un ex actor porno, otro actor porno, Osuna, no nos olvidemos, Osuna viene del porno, es a la gente que defiende a Ricky Martin y no defiende al pobre chico que era gay en un país donde el urbano tiene que ser bien machín y ahí está, bajo tierra, en un cajón. Señoras y señores, vamos a poner el promo hoy a Ricky Martin, a él también, me too, a Ricky Martin, vamos a verlo. Te vamos a decir en minutos si compartes, tenemos pocos likes, yo les pido por favor, tenemos un mil likes nada más, les pido por favor, hoy es un día muy importante, vamos a alargar la información más y mejor guardada del mundo del espectáculo. ¿Qué le pasó a Ricky Martin en menudo? Ya escuchamos a todos los menudos. Falta Ricky Martin nada más. Hoy se va a revelar toda la verdad. Hoy se va a saber todo lo de menudo. Y tenemos una sorpresa muy fuerte porque Rocio O'Donnell está hablando. Rocio O'Donnell escuchó el programa Chismino Live y también empezó a seguir a Robert Avellanet que estuvo con nosotros hace dos días. Se va a destapar la olla. Créanme, el que no se sube en esta moto, señoras y señores, súbete a mi moto hoy porque vas a quedar para atrás. Atención. Uy, me crucé con la venenosa en la Sandoval acá en Miami. Después les voy a comentar. Bueno, atención. Shakira, le dijimos ayer, primero que nadie, fue el primer medio que le habló de este segundo juicio a Shakira. Está grave la cosa, está difícil. Ayer ella habló muy bonito en Premio Juventud, pero atención porque sus abogados así nos responden. Tras conocerse que el juzgado de la instrucción dos desplugues de Llobragata ha abierto una segunda causa contra Shakira por dos presuntos delitos contra Hacienda por el IRPF y el impuesto sobre el patrimonio de dos mil dieciocho, a raíz de una querella de la fiscalía, la colombiana ha emitido un comunicado en el que asegura no haber recibido ninguna notificación de manera formal. Shakira se defendió, negó las acusaciones que le interpuso la fiscalía española y dijo que el delito que se le acaba de sumar es una presión mediática y reputacional, afirmando que nunca ha dejado de actuar conforme a la ley. Además, hizo referencia a que debido a que su nuevo domicilio es en Miami, en el que reside desde el pasado dos de junio, esta nueva querella se le debió informar personalmente. Shakira no ha recibido notificación alguna sobre la querella que hoy los medios afirman que ha interpuesto por el ejercicio 2018. Una vez más, como viene ocurriendo durante estos años, es a través de los medios de comunicación como la cantante se ha enterado de la interposición de esta querella, evidenciando la presión mediática y reputacional a la que se ve sometida. Además, se aclara que el equipo legal de la cantante no hará ningún comentario hasta que la notificación le llegue por los causas formales ilegalmente establecidos. Finalmente, y desde su despacho de abogados, se cierra este comunicado, añadiendo que Shakira defiende haber actuado siempre conforme a la ley y bajo el Consejo de los Mejores Expertos Fiscalistas. Ahora se encuentra centrada en su vida artística en Miami y está tranquila y confiada en la resolución favorable de sus asuntos fiscales. Y mientras Piqué y la Hacienda Española insisten en hacerle la vida imposible a Shakira, ella sigue brillando y facturando. Anoche en los premios Juventud, al subir a recoger el premio en la categoría de Mejor Canción Pop Urbano, la cantante colombiana se enteró que era la estrella más ganadora de la noche. Feliz por el apoyo de sus fans, Shakira les dedicó unas cariñosas y conmovedoras palabras. Cuando tuve dudas, ustedes hicieron que volviera a creer en mí. Cuando me sentí frágil me llenaron de fuerza. Cuando me sentí sola me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad, celebran conmigo mis alegrías y me acompañan en todas mis luchas. Debería de haber un premio para los fans y si existiese ese premio, ustedes se lo llevarían todo. Bueno, señoras y señores, ahí estaba Shakira. Muy lindo el discurso de Shakira. A mí me gustó mucho. Fue lo único que me gustó del premio Juventud. Después lo demás, la vergüenza, la chiqui con sus hermanas que hacían playback también. Dan a Paula, todos haciendo playback. Una vergüenza. Ya tengo mensajitos del público, ya empezaron a ponerle like. Muchas gracias. Están colaborando porque ya está subiendo a la habitación Juan Vidal. Quiero hacer 5.000 likes gracias a todos los que están aquí saludándonos y vamos a leer algunos mensajitos. Mientras ya llega el doctor Benavides, el dentista de Poncho de Nigri llega otra vez al programa. No sé si están sus fans aquí, pero él lo acaba de anunciar para contestarle a Marcela Mistral. No se pierdan el programa. A ver, vamos, ahí Shager está activado. Dice, ay, Magdalena Martínez, Ricky Martin, por favor, habla de tus abusos por todos los niños que han sido abusados. Muy bien. Ese es el punto por el cual hoy te vamos a contar qué le pasó a, dice Paola, todos queremos a Juan. ¿Qué le pasó a Ricky a los 11 años de edad? graciosamente o irónicamente es la misma edad que su sobrino reclama en Broadway cuando tenía 11 años que fue, según él, molestado por Ricky. Gabi, lo hace muy bien. Gracias, argentino. Soy Silvia. Muchas gracias. Hugo Amecusa, hipócrita, cuando él fue presidente hubo miles de niños desaparecidos, dice, por Trump. Melba Morales, saludos desde Roma, Italia, mi precioso, Biondo. Biondo significa rubio. Vamos, Biondo. A ver, Chinita Hernández, ¿y cuál es el problema que diga que fuera presidente de México si son iguales de corruptos en México que los otros presidentes? Bueno, es otro punto. Gabriela Durán y el del alto ejecutivo azteca cuando lo dices. Bueno, no hay muchos altos ejecutivos. Saque la cuenta. ¿Cuántos ejecutivos usted conoce que son más o menos públicos? Tram 2024, dice Lucila. Si Peña Nieto le ayuda, claro que puede ganar. Bueno, les digo, lo ven como un nuevo Peña Nieto, a Verástegui, que es una cosa increíble. Bola de hipócrita. Es Eduardo Verástegui y podría engañar a la gente, pero a Dios no. Muy bien. Ah, dice Karina Solornasco. Pueblo, no dejes de engañar. Sería fatal ese viejo de Verástegui el presidente. Coincido con Seriani, ese viejo sinvergüenza y el otro también. Bueno, se alborotó con lo de Trump y Verástegui. Bueno, aquí muchos mensajitos también. La gente se enojó porque, claro, ningún extranjero tiene que venir a imponerle cuál es el presidente para México. Así que, bueno, señoras y señores, están compartiendo, le avisaron a Marie Claire que le vamos a contar qué hizo José Manuel Figueroa mientras ella estaba en la casa de los famosos. Lo descubrimos todo, señores, todo, todo, todo lo que hizo, cómo la fue a buscar, cómo la trajo, dónde la escondió. Y Marie Claire sale antes, entonces tuvo que salir corriendo José Manuel Figueroa a esconder todo. Realmente se va a armar un escándalo hoy, un zafarrancho, Marie Claire. Anda armando las maletas, Marie Claire, porque te vas de la casa de José Manuel Figueroa hoy mismo, porque hoy no te lo va a poder negar. Y si quiere venir a negarlo José Manuel Figueroa como Pablo Montero, aquí lo espero para forzarme a pedir disculpas, pero no se las voy a dar. Señora y señores, estoy de la ciudad de Miami, esto es la Collins, Juancito ya llega. Preguntas para Juan y en minutos el dentista. Saludo de Costa Rica, dice la gente. Bueno, ayer me encontré con Andrés Hurtado. ¿Quién es Andrés Hurtado? Me lo encontré acá en el hotel. Él es el presentador peruano que estaba haciendo Miss Perú. Lee la pregunta para una de las candidatas y en vez de decir miedo, dice medio. Y echó en el aire a su productor de toda la vida. En el aire echó y quedó como un mamón. Bueno, ese hombre tiene dos exclusivas para darnos. Una que logró entrevistar a Verónica Castro y Verónica Castro va a contar con quién se hubiera casado de sus galanes y parece que va a rescatar a Laura Gozo después que cayera al precipicio de Grupo Imagen. ¿Qué desastre de Grupo Imagen, señora? ¿Cómo está? Esa emisora se está yendo a pique todo fracaso. Señoras y señores, Andrés Hurtado, no se lo pierdan. Es muy simpático pero también es muy controversial. Vamos a ver. Andrés Hurtado, bueno, era nuestro compañerito de Hamás en México, en Azteca. Sería bien. ¿Qué? ¿Te portaste mal, querido? No, no. Le dijiste a un empleado lo votaste en el hallazgo. Es lo único que ha pasado en la televisión mundial. Empleado muy fuerte. Mi productor. ¿Era tu productor de cuántos años? Mi productor, 10 años, digamos, se cumplirá al aire. Pero ya está en el programa de nuevo. ¿Te dio miedo? ¿Te dio lástima? ¿Qué hizo para pagar sus pecados? Así es. ¿Me pagó? No, perdón. ¿Vos te diste cuenta que te hiciste famoso mundialmente por echar echar un productor? Era el Miss Perú. Era, sí. Nunca me pude imaginar que estemos acá en Miami grabando para Netflix. O sea, gracias... Me tocó con mi compañerito. Gracias a este escándalo de cómo voté a mi productor en el título Miss Perú. Y después te tengo que contar cómo fue la realidad. ¿Fue más fuerte? No. Es que te tengo de contar ya en... Tienes que llevarme, pues. ¿Dónde estás grabando? Estamos en Los Ángeles, pero bueno, tenemos un cariño por Perú, pero... No. Ahorita estamos en Miami. Yo sé que estás grabando en Los Ángeles. No sé, pero... ¿Es verdad que vas a rescatar a Laura Gozo? Chan, 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 chan. No se pierda. Sábado con Andrés Internacional y después te tengo. ¿Cómo estás con Laura? Bien, bien. Ahora estamos amigos. ¿Ahora? Sí, sí, la llevamos a la cárcel. Y que te tengas un amigo. Yo sí. Tienes que contarme la última amenaza de asesor a tu persona. Sí. Lo vimos todo en Perú. De la Casa de los Famosos. De la Casa de los Famosos. Impresionante. En Perú. Todo el mundo. En toda Latinoamérica asesinan periodistas. En el ceviche, el ceviche es el Perú. Sí. Sería aquí en Latinoamérica. En Latinoamérica. No, no, no. Pará. El demonio más asqueroso que puede ver sobre la paz de la Tierra. Estoy bien seguro. ¿Me vas a echar? No, no. Es que estás bien seguro. Sí. ¿No pueden creer que estamos trabajando para Netflix? No, no pueden creer. Escuchame una cosa. Decime, dame. Nos han llamado a grabar. Parecemos esos dos niños dos niños rebeldes. Malcriados. Escuchame una cosa. ¿Tenés una entrevista con Verónica Castro? Te la mando. El adelanto. Te prometo. ¿Cómo la viste? De verdad. Divina. Raja. ¿Está en paz? Espectacular. Es que cuando tú veas. Ah, me reveló este... Que le hubiera este... Le pregunté hasta cómo chapaba Rogelio Guerra. ¡Uh! Eso ya. Pero te voy a mandar cuando me reveló de quién, con quién se hubiera casado ella. Nada más. Ah, no me dejes así. No. Bueno, fuerte. La vamos a tener en exclusiva. Un pedazo de esa entrevista con Verónica. A ver, después de mucho tiempo de una entrevista y también si se llevan a Laura Bozzo para Perú. Así que México la perderá para siempre. Un golpe muy duro. Señoras y señores, música de tensión. les cuento. Hoy tomamos la decisión obviamente con Elisa y con todo nuestro equipo. Les pido que por favor pongan like y empiecen a compartir este programa. Mañana vamos a ir a la casa a la venenosa. Vamos a botar la porque nos recibe. No creo. No quiere que la muestre. Para su casa, vamos. Es muy duro tener esta información y no largarla. Porque siempre nos preguntamos cómo no sospechar que si muchos de los chicos fueron molestados de menudo a Ricky Martin que era el más no digo el más lindo pero el más cara de nene y eso es lo que buscan estos enfermos no le haya pasado nada. Cuando vemos las fotos de Ricky Martin abrazando a Edgardo Díaz ya de grande ya ha pasado el tiempo diciendo no tengo nada contra Edgardo y cuando usted escuche el final de este programa y si usted lo comparte y le pone like vamos a tirar toda la información. Imagínense lo que van a pensar de Ricky cuando dicen ¿cómo tú estás callando la boca? Después de lo que te pasó ¿qué le pasó a Ricky Martin a los 11 años en menudo? Te lo vamos a contar ¿dónde fue? ¿con quién fue? ¿cómo fue? Porque fue desgarrador para Ricky a los 11 años fue desgarrador y Edgardo Díaz lo sabía y te vamos a decir quién fue no fue no fue Edgardo Díaz pero Edgardo lo permitió muchos lo quisieron proteger y te vamos a decir en qué país fue ¿cómo fue esa noche en que Ricky Martin su cuerpito de 11 años ya no sería el mismo porque fue desgarrador 11 años Ricky si vos no salís a hablar por todos los niños que están pasando esto yo no te la perdono porque tenés tabla para hablar y superar esto y nadie te va a rechazar Ricky porque cuentes lo que cuentes nadie te va a rechazar y te vas a sentir menos todas las artistas de Hollywood hablaron de su niñez Angelina Jolie Salma Jolie todos hablan de su niñez y no pasa nada el mundo cambió hoy en minutos todo el abuso a Ricky Martin en menudo lo vamos a contar todo caiga quien tenga que caer y el doctor Benavides ya llega en minutos me avisan cuando está para hablarle y decirle a Marcela Mistrala la mujer de Poncho de Nigris que por favor voy a poner si me permite Robert que nos está viendo como Rossi O'Donnell empezó a seguir a Robert Avellanet el ex menudo porque Rossi O'Donnell agarró esta campaña y no la va a soltar para que los menen de menudo miren Rossi sabe que Robert Robert vive en Los Ángeles que es el menudo más cerca que puede tener Rossi O'Donnell que está llevando esto puede ser posible que se reúna Rossi con Robert para que Robert le pueda contar todo lo que sabe de menudo Robert estuvo con nosotros hace dos días y es uno de los que más valientemente está colaborando con esta causa porque tiene una hija y le interesa que el mundo sea mejor así que bueno Robert felicidades y ojalá te pueda juntar con Rossi O'Donnell porque esto sería importante ella necesita información de los latinos de lo que pasó la versión latina así que bueno voy a leer algunos mensajitos señoras y señores estoy en la Collins Avenue aquí en Miami ¿a quién le gustaría que le golpee la puerta? tengo varias ahí candidatas puedo ir con la Venenosa puedo ir con Shakira saludo desde Houston ya di mi like por favor necesito que hoy compartan ya está en el elevador Juan Rivera Juan Rivera no se rían Juan Rivera qué malos que son ahí está no Juan Rivera acá no entra la tarántula de Natalia podemos ir a ver a Natalia ¿a quién le gustaría que yo vaya a golpearle la puerta acá en Miami? ¿eh? sí a ver si el departamento era de chino bueno ya ahora se compró otro bueno estoy vestido de barabás amarillo yellow más like por favor claro Marisa ¿cómo voy a tirar toda la información de Ricky? y no no me van a poner un montón de like y ayer premio en juventud de verdad qué triste de verdad qué bajo qué nivel tan 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 pedorro que tenemos los latinos acá la Lili Estefan qué hace ahí esa señora grande ahí y el otro gordo que ya no puede caminar pobrecito haciendo bromas con el enanito yo entiendo que está bien pero hay tantos comediantes hispanos para meter en un premio que tengamos que ver al gordo con el enanito haciendo chistes siempre lo mismo ya estamos cansados queremos algo nuevo así que bueno señoras y señores saludos desde Managua Nicaragua Estado Managua me encanta Managua he estado en muchos países del mundo díganme si quieren que los vaya a visitar y acá hay mucho más mensajitos por favor me empiezan a decir que están desde Maryland y ya llega Juan Vidal ay Dios mío estoy 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 muy conmovido con lo que va a pasar hoy con estas dos bombas la de José Manuel Figueroa y con la de Ricky Martin podemos poner un poquitito un adelanto de lo que va a ser lo de Ricky Martin en minutos si nos comparten por favor bueno leyendo mensaje listo para Juan Vidal dicen que sí que no 100% visitan las comadritas saludos desde la ciudad de Los Ángeles claro por supuesto dicen Shakira visita la doctora Polo muy buena la doctora hace mucho que no la veo aparte es mi amiga saludos desde Orlando dice Ibelín visita Ricky Martin dice Lili Nurio bueno visita la venenosa Javi dice Ribre bueno les cuento que Ricky Martin no vive en Los Ángeles pero bueno ven a Canadá dice Vicky a mi Javier dice Maddy Castellano bueno donde está el chichifo debe ser por lo de donde dejé a Tango con Paulita mi asistente ya queremos a Juan dice Paola tenemos muy poco like dice Kequi Batista tiene verdad vamos californiano de Flower Power vamos Ediani dale querido te estoy esperando veniste acá la gente está alborotada vení acá señor llegó Juan Vidal que locura que locura dominicano vamos donde me siento querido que pasó sacate bluetooth aquí tenés bluetooth si ahí dio espera Juancito que te vean bien yo me corro para acá aquí estamos corrimos la compu o no yo a ver un poquito no no ahí no la tocamos ¿qué haces Juan? bien ¿qué haces? te vengo a visitar ¿cómo andas? ya veo todo bien tranquilo acá ya sabes mandales un beso a las comadritas porque están desesperadas un besito ahí están vamos a ver unas preguntas un besito mis amores gracias de verdad queremos ver a César Gaitán queremos ver a Juan Vidal ese debe ser para el otro lado ok este bueno aquí la gente te está dando la bienvenida muchos te estaban esperando ¿qué pasó? te echaron del reality en menos de lo que canta un gallo ¿cobraste algo? sí, sí cobré algo pero mira ¿qué pasó? esto es lo que pasa me enfermé me dio gastroenteritis parece que fue en la comida en el hotel desde el primer momento que arrancamos el programa me fue del carajo no onda empezaste mal mal o sea todo lo que pudieron ver en el programa fue sacando fuerza hice la competencia como pude lo importante era no caerme antes del regrupero eso sí entonces él se cayó antes ¿el regrupero ya salió? no, no, no todavía no ha salido yo salía apenas yo apenas salía pero bueno hubo una competencia y mi prioridad era no caerme antes que él ya sabes por la rivalidad y en eso quedamos o sea de verdad no podía continuar editaron eso no se vio al aire editaron todo eso entonces ¿pero de qué va el reality? es que es una mezcla de todo es como el juego del calamar pero zoológico style no, te juro es un zoológico de 50 famoso de 50 personas y todo mundo ya sabes compitiendo y pasa de todo y es un caso muy variado pero hay gente de reality hay actores pero somos muy pocos los actores ¿pero dónde van? ¿a una casa? es una hacienda es un lugar lejos donde estás apartado de todo mundo donde no hay contacto con el exterior y ahí te jodes y ahí estás todo el tiempo la producción la verdad que hicieron un gran trabajo porque es muy complicado 50 personas es demasiada gente demasiada gente perfecto dame un almohadón para que se ponga un poquito más alto que la gente quiere sangre todas estas comadritas están todas calientes son todas desesperadas son unas calentulientes ponete ahí para que te vean un poco el lomo ahora sí parece un dominicano oye no entonces de verdad digo queremos apoyar a todos los realities porque están de moda sí claro que sí pero este no lo entendía de verdad no lo entendía es que yo todavía no lo entiendo pero bueno el león es el que dirige todo ese mundo y te digo o sea todo el mundo compite contra todo el mundo pero se hacen estrategias se hacen equipos entonces hay el 80% del cast son de realities de reality de Akashore del otro del otro del otro exacto y muy pocos actores entonces nos hicieron molotos de una vez en dos segundos nos mandaron para el carajo y tienen que competir físicamente sí hay de todo yo la verdad no lo vi se llama no se nota que no viste ni un carajo no no pero el único me dicen ya salió Juan Vidal no salí de primero siempre oye aunque sea uno pero de nuevo ganador en algo sos primero viste me sacaron de primero bueno y bueno a ver cómo les va la verdad que van bien y yo la verdad que lo agradezco muchísimo porque sí sí funcionan los realities tú te la pasaste bien yo la pasé yo para ver me gustó pero cuéntame tú de Survivor no a mí me gustó a mí me gustó ¿cuánto tiempo duraste tú? yo duré dos meses casi pero yo ya me quería ir me quería ir porque estaba vivir sin el celular y sin los chismes yo no puedo vivir no 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 dejar el celular es lo más difícil la gente y para mí fue lo más fácil créeme ¿sí? lo más difícil era no poder estar en comunicación con mi hija por ejemplo y la familia pero el celular para mí es nada oye Juancito bueno tú sabes que la casa de los famosos México es un éxito arrollador o sea es algo que está impresionante es que es una locura ese formato ¿vos conociste a María la que se está peleando a Niurka ahora la productora? María de Mall uy esa carita uy esa carita ay Dios mío ¿y ahora qué pasó con Niurka? el chat se volvió loco pero a ver a ver ¿qué pasó en México ahora con Niurka y el programa? parece que Niurka se la tenía jurada a María la productora desde Telemundo como que no la quería María en Telemundo le hizo una campaña para sacarla cuando Niurka estaba acá en el de Telemundo con nosotros y ahora parece que a Miriam no lo están ayudando y que además se la tiene jurada a Niurka todos los días habla de María ¿vos la conoces esa señora? no o sea sí sí conoces al grupo de Endemol hemos trabajado todos pero qué desafortunado porque tener una situación con Niurka es muy complicado no es una lacranta todos los días no 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 es que yo te tengo que contar a mí todo lo que me pasó tú no sabes todo lo que pasó en esa producción de nosotros todo lo que te puedas imaginar que puede salir mal en una producción de arranque fue ese reality de ustedes en este de nosotros o sea desde la comida en el hotel yo me enfermé vieron varios que sí se enfermaron pero pasó de todo entonces todos estábamos pensando qué fue lo que pasó aquí que nos echaron qué carajos pasó porque es que de verdad que mira esto no salió al aire y ayer lo mencioné en Hoy Día ahí en el programa de Telemundo con Manelí o sea yo tuve una experiencia yo llegó el segundo grupo que yo pertenecía y llegamos todos para brindar y cuando íbamos a brindar yo agarro la copa y al agarrar la copa se me reventó en la mano no delante de todo el mundo y Manelí la primera que dice es tú vas a ser el primero en salir mala onda si no yo me quedé así de bueno whatever no pasa nada pero se me hizo muy extraño corte a seguíamos la grabación seguíamos todo el proceso me empecé a sentir mal me puse pálido estábamos en un lugar lindísimo brindando todo súper a gusto de repente me empieza a dar la pálida la pálida abierta el oscuro te descompensaste me estaba muriendo me tuvieron que sacar aparte editaron el material editaron y se lo agradezco a la producción a todos al canal a Telemundo porque hubieron momentos donde yo estaba retorciéndome y si estaba esas imágenes o sea estaba grave 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 muy grave y fue imposible entonces tampoco pude compartir tanto de entrada con todos los del cast entonces siento que por ahí fue quedó ya el hándicap muy enfermo entonces fue un desastre pasó de todo o sea o sea que fue una locura el programa el arranque del programa fue una locura había muchos tropiezos muchas cosas que era complicado porque era una locación muy grande enorme y pues el equipo humano pasaba a trabajo están todos enloquecidos el chat está sí súper se puso bueno el chisme pero ven cuéntenme cuéntenme lo de México yo quiero saber ¿se está escuchando o no? ¿ya se escucha? ¿ya se escucha? ¿qué pasa? vamos a subirlo vamos a hablar fuerte para que se escuche el chisme mi comadita está en sorda si me dicen que no se escucha ¿se escucha o no? suban el volumen vamos a subir el volumen ahí está el volumen bueno pues sí pasó de todo de todo en ese programa ¿se escucha o no? ¿sí? sí que se escucha bien ¿por qué dicen no se escucha? ¡sonido! o quieren que repitamos el chismo no se escucha lo se escucha abajo dice se escucha abajo ¿y qué? hoy andamos lo ponemos más cerca ¿está bien? señores señoras Juan acaba de contar que se enfermó en la casa de los famosos y se retorció gastroenteritis y de verdad que no se vieron las imágenes pero eso fue la realidad de lo que pasó y para mí me dolió a mí me dolió muchísimo porque entras a competir entras a que te vaya bien entras a querer cobrar bien claro es un trabajo que se platiza uno vive de esto me entiendo entonces nada uno vive de esto eso es lo que la gente no entiende que muchos viven de un reality es plata es dinero somos artistas vivimos de todo lo que hacemos para ustedes entonces uno entra a competir y quieres que te vaya bien y que las cosas avancen bonito y pasan tantas cosas te enfermas y lo mejor es salirte y atenderte entonces ya estamos un poco mejor dice no 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 ¿qué dice? dice la compadrita si es verdad lo que dice el rey grupero de que Cynthia Clipbo tiene un delfín unos juguetes sexuales pero si ella lo ha dicho toda la vida yo me la encontré una vez acá saliendo en un sex shop acá cerca mira acá dice que la Clipbo tiene juguetes con cabeza delfín y es bien pervertida yo quisiera ponerlo de esta manera ella tiene juguetes es muy fogosa en la cama le gusta divertirse y es tremenda es muy caliente Cynthia sí claro que sí pero no nada así que pudiera bueno en la cama o sea no que vas a llegar y te van a encontrar si también te puede amarrar pero le gusta dominar o no sí le gusta un poquito de todo pero bueno ya cambiamos el tema porque de verdad que ahora se escucha bien están escuchando bien ahora sí se escucha ahora todo escucha bien ahora no te la encontraste acá en Telemundo nada gracias a Dios no nos hemos topado mira que chiquito Miami acá te puedes encontrar con eso si te cuento hubo un momento donde si estuvimos a punto de cruzar en un cama en Camerinos en Miami o sea en Telemundo en Telemundo en una novela yo vine a un programa de Telemundo y te juro que yo iba caminando nadie lo sabe yo iba caminando bueno pocas personas que estaban ahí conmigo ese día vos sabes entonces yo vine caminando y yo iba para el maquillaje ¿no? y se escucha la voz de la cinta y yo ¡Uy! y me moví y dije no, no, no ¿para qué? y me fui no, no, no hay que escaparse eso es lo oscuro no, pues no escapar simplemente ya evitamos no, no aparte puede ser un momento tenso tóxico ¿no? complicado problemático oye vos que sos dominicano ¿qué opinás de esta Shailene? por favor decino no, no a ver no, no, no decino ¿de dónde salió Jailene la más viral? yo soy Juan el más viral cállate vos sos Juan el más viral ¿de dónde salió esta chica? es portada de people está con tecache no, sí es lo que está de moda Javier ¿qué te puedo decir? pero bueno mira a ver tiene su mérito el que la chica tenga un lugar porque este negocio es muy complicado ahora se han hecho estrellas figuras de las redes sociales etcétera de generadores de contenido diferente bla 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 que se han convertido en figuras pero y hay música también pero no tienen el estudio no tienen la preparación entonces ahí es donde tienen que hacer el y la clase el upgrade ¿me entiendes? entonces pues nada tú estás leyendo los chismes no me estás poniendo ni atención pero bueno ella es dominicana hay que apoyarla yo fíjate que no tengo ningún problema con los chamacos estos del reggaetón con esta si le dan un giro está bien que cuenten sus historias urbanas sus 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 comienzos su vida si estuvieron apegados a las drogas si tuvieron problemas si no tuvieron una niñez bonita si sufrieron de abuso lo que sea cuéntenlo pero vamos a meterle un poquito más de ¿me entiendes? de estructura y la estructura te lo da el estudio entonces que se metan un poquito a estudiar pero está muy bien el movimiento urbano que están haciendo y son muchas cosas que se pueden hacer y se pueden hacer bien y maneja mucho dinero está dejando mucho dinero entonces es lo que te digo no se puede desaprovechar pero hay que buscarle el lado positivo hay que esos chamacos se tienen que preparar más para que esa música tenga una esencia diferente no tanta vulgaridad ni porque de verdad que se están pasando es demasiado no yo escuché una canción de la más viral con Nanuel que dice no, no, no es una cosa digo a mí me divierte sí culo, culo dos culos en una canción está bien pero tener 700 culos en una canción eso está un poquito complicado es complicado ¿me entiendes? o sea es una cosa pero para ustedes los dominicanos Shailene es querida la ven como una qué sé yo como algo folclórico ¿cómo lo perciben ustedes? es querida porque es que tengo un amigo que me acabo de acordar que le mandó un saludo que le gusta a Yaelin la más viral porque es la dura del piloneo señores ¿del piloneo? ¿qué es el piloneo? el piloneo en República Dominicana es un movimiento cuando están yo vivo a dieta chico cuando está uno en el movimiento aquel en el momento del fuego parece que es muy buena para la cama no la chica es muy buena porque algo tiene que tener ahora ¿quieres cantar? ¿quieres seguir aprovechando ese lugar que ya tienes? como Dominicana la tengo que apoyar pero hay que prepararse y hay que darle con todo y hay que aprovechar ese lugar ¿te va a darle a la escuela? todos tenemos que seguir en la escuela el actor nunca deja de estudiar por ejemplo sí, debe tener una buena tú tienes que seguir estudiando cómo seguir haciéndole papalaxia a Shakira de verdad que estás acabando con la chica no, qué lindo Shakira me encanta tú estás aquí detrás de ella porque ella sé que está aquí oye, vamos te acompaño vamos te lo juro te acompaño y la hago papalaxia oye, pará vos serías una buena solución para Shakira ay Dios mío porque es lo que necesita ahora en este momento es pasarla bien gozarla ella tiene una canción con el loca con su tigre ahí está si estás loca con su tigre acá te mandamos al tigre ay no Juan Vidal ella está sola en una mansión acá cerca mirá allá en la casa de Shakira yo ahora interpreto un personaje de paparazzi ahorita me convierto en el personaje no, mañana mañana vamos a la casa de Shakira yo la investigo vamos a la casa de Shakira y cuando ella ve por el retrovisor por el siempre ven con las cámaras ok yo me corro te pones vos oye mamita oye mami oye qué es lo que y capaz que Shakira te invita nos invita a la piscina y ahí todo yo le hago de pulga y yo le digo yo le limpio la piscina hay que trabajar lo que sea ya me sacaron del reality y ahora qué voy a hacer le llenas la copa vacía lo que sea mi hermano mira la uff mira vos este pues sí seguimos hablando de y cómo te fue entonces vos cómo cómo la ves a Shakira te parece sexy o sea te ves super sexy aunque no es una chica de 20 años te calienta no a ver más contemporáneo bueno pero ustedes son los babosos que les gustan las de 20 son los viejotes que les gustan las de 20 acá en Miami todos están buscando chiquitas de 20 y si no sueltan dinero no yo creo que la última yo me fui al extremo bueno vos estás cuidando abuelitas entre Ñurca y Cintia Clivo estás cuidando viejita no te pones un geriátrico mejor más mujeres voy a ponerme a estudiar algo de geriátrica sí yo creo desgraciado uy estamos ahí Juan bueno estás ahora acabo de ser expulsado de de los 50 me quedé sin trabajo así que aquí tienen un payaso a todos los productores que quieran contratar a un payaso aquí estamos bueno pero no andamos en varias cositas pero sabes que no se puede hablar hay muchas personas hay cosas que vienen sí hay cosas que vienen que ya en su momento clave yo te te las voy a compartir me la tenés que dar a mí en exclusiva sí bueno vos sos un hombre fiel o infiel he sido de los dos he sido un poquito fiel y un poquito infiel en algunos momentos claro ¿verdad? ¿y cómo es el trabajo este de engañar a una mujer es tan pesado porque hay que esconder las cosas ahora vamos con el gran cuerno de la semana del mes del año suelta la noticia porque yo me quiero enterar yo vine para acá esto fue tenemos una bomba ay dios ahora viene el dentista de poncho de nigri que le hizo los dientes pero el del chisme sí que lo conoce no pero por ti pero para el dentista va a venir porque parece que le hizo los dientes a poncho por intercambio y poncho parece que no cumplió entonces ahora le quiere sacar los dientes le quiere sacar la no la cosa ¿cómo ves la casa lo famoso de ahora? Wendy viste que un trance es como la estrella sí fíjate que yo yo esa inclusión lo veo bien por ellos ahí se la sacaron de la manga eso fue un buen as y le está yendo increíble tiene muchísima aceptación le está yendo bien pero no tiene un gran elenco puede ser bueno poncho Wendy ya eso te toca hablar a ti pero el elenco de la casa de los famosos en México no sé no he escuchado acercate un poco más porque dicen que te quieren ver el lomo están todas calientes están todas calientes vamos a bailar espérate bueno ¿qué te dijeron? están todas las comaditas acá pónganme like chicas vamos que vienen las bombas bueno Dios mío Dios mío qué bomba viene suéltala Javi dale voy a tirar la de José Manuel Figueroa porque ¿qué pasó con José Manuel? también bueno porque tiene que ver con la casa de los famosos si votas en pareja y te vas a la casa de los famosos corres el riesgo de que te metan los cuernos porque es un espacio donde no hay comunicación no hay celular entonces música de tensión señores porque voy a tirar la bomba de José Manuel Figueroa si vos escuchás bien porque si vas a hacer trampa hay que hacerla bien pobrecita Maricler ¿vos la conocés Maricler? no 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 bueno ahí voy qué fuerte estoy nervioso porque esto va a ser va a dar cola bueno a ver Maricler entra a la casa de los famosos José Manuel Figueroa su pareja se queda solo en su casa qué decide hacer el pipí caliente ay Dios mío no me atrevo a decirlo no 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 se va a venir como un toro encima nuestro me va a pedir disculpas como Pablo Montero va a venir me defiende Juan Vidal no 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 salgo de Miami bueno me trasladan no me trasladen a California déjenme acá el cajón acá si no lo llevamos a los callos a los callos escondemos en los callos qué podemos hacer no 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 bueno señoras y señores lo voy a contar acompáñame de este chisme así nos agarran a los dos eh está que muy cagado está diciendo ¿qué haces vos que no tienes otra cosa que hacer que venir acá involucrarte en los chismes míos te lo voy a decir me rogó como no tiene unido ¿qué hombre ha rogado? Elisa me decía trae un invitado trae un invitado Juan Vidal me fallaste ayer hoy tenía que venir obligado o eras hombre muerto y contaba todo bueno vos tenés que escuchar el chisme el cuerno de José Manuel Fidel porque te vas a matar de la risa como le salió mal bueno música de tensión señoras y señores va la primera bomba el jueves 8 de junio mientras Maricler estaba ahí peleando con la vigorra peleando contra Wendy Guevara y con Poncho de Nigris aburrido José Manuel Figueroa en su rancho dijo le voy a traer a alguien a la Ciudad de México le traigo un culito como dicen los caribeños como dicen ustedes un culito mientras Maricler está en la casa de los famosos se trajo a una mujer que se llama voy a decir el nombre de esto aunque es casada que programa más fuerte no te vas a satirar por favor que acá en la Florida no recoge nadie ni te van a pagar jamás te tengo que pagar todo el juego con buena gente yo te traslado a República Dominicana me voy a acercar por acá te vas a mirar acá como Verastig como ver el otro oye Verastig está por acá está el marihuana número uno y además está el marihuana Raymond el que le trae el marihuana el asistente el chofer de Neudado Verastig es Boricua bueno señores el 8 de junio José Manuel Figueroa se trae de Cancún a la Ciudad de México en avión Anabel Figueroa mientras Maricler estaba en la casa de los famosos esta mujer está casada con una hija vive en Cancún para pasar con ella unos días la va a buscar al aeropuerto y se la lleva en auto a Cuernavaca a la misma casa donde él se encontraba con Sofía Vigio que muchas veces te lo dijimos representante de Morelos en nuestra belleza 2014 con quien supuesta y alegadamente José Manuel Figueroa le fue infiel a Maricler ya una y varias veces fue la vez que Maricler agarró las maletas y se fue después volvió él le mostró las cámaras de seguridad y demostró y no demostró porque claro había sucedido en la casa de Cuernavaca no en la ciudad de Cuernavaca ¿qué pasó? mientras estaban supuestamente alegamente en el Chaca Chaca ahí en el pleno coito imagínense la situación pantalones bajos la señora tirada la señora casada con hija tirada con José Manuel Figueroa metiéndole la guitarra y sale de de última hora el domingo 11 Maricler de la casa y José dice no para se levantan los pantalones levántate de la cama que te tengo que llevar a Cancún otra vez mi mujer mi prometida acaba de salir del Real entonces José Manuel Figueroa sacó al amante Anabel Figueroa la regresó a Cancún antes de lo planeado qué lío qué lío qué cuerno de la casa de los famosos una tremenda bomba no me digan que no es una buena bomba es una bomba pero mirá que hay que tener mala suerte que él estaba contento en Cuernavaca dice mi mujer una semana más dentro de la casa de los famosos lo vi primero en Chimino Light y de golpe ¿quién te pasa que estás saliendo eso? esto es lo que yo quiero saber señores este hombre ¿de dónde saca tantas exclusivas? tú le pagas a alguien ¿verdad? no la verdad viene a los que aman la verdad si tú amas la verdad ponte los letros la cara de horror señoras y señores la cara de horror ¿por qué? y estás estás shockeado la gente señoras y señores atención José Manuel Figueroa Anabel Figueroa casada con una hija vive en Cancún se la trae al aeropuerto la agarra con el auto y se van en carretera a Cuernavaca a la misma casa donde José Manuel Figueroa con esta tal Sofía que es la novia de toda la vida la amante de toda la vida como tienen ahí muchos siempre hay una que es como de toda la vida ¿viste? a Cancún volá 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 hoy porque tenemos que volver a la Ciudad de México Maricler acaba de salir del reality y qué escándalo se va a armar hoy Maricler no lo perdonen más porque esto ya lo hizo con Sofía esta que tiene siempre en Cuernavaca ahora esta Anabel Figueroa de Cancún la señora es casada y con hija yo no sé si la señora el señor se está enterando también si es verdad lo que está diciendo uy 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 qué lío no de verdad que es complicado pero es que uno está expuesto a tanto en esta carrera y más una figura como no la privacidad pero Juan una pregunta vos sos un un Don Juan sos un playboy si vos vos lo dijiste no si he sido muy noviero si pero vos dijiste si no tengo ganas de tener una relación porque no me sale porque no me sale ser fiel porque no no quiero y fuiste honesto con Nurka y le dijiste Nurka no puedo dejame no puedo hay cosas que de verdad yo creo que hay hombres que no pueden estar en pareja y decir bueno me gusta picotear y picoteo pero no arruinarle la vida a una pobre chica como Marie Claire que quiere un marido y quiere un casamiento y quiere una familia entonces la verdad es yo lo que puedo decir y el consejo que uno puede mismo tomar es si quieres estar soltero pues sé claro y sé directo o sea no quiero tener una relación estable con nadie ahorita si quieres salir salimos pero tienes que hablar y tienes que decirlo porque si no estos son los tipos de problemas que podemos tener y que ya he tenido de hecho en mi vida por eso ya en el hoy pues ya procedo de otras maneras prefiero decir el no antes o mira esto hasta acá porque para evitar ese tipo de cosas bueno si quieres estar en pareja pues entregues el 100% claro señoras y señores bomba de José Manuel Figueroa en minutos venimos con la bomba de Ricky Martin póngala por favor mire no hoy hoy viniste el peor día el peor día el día que voy a tirar los chismes más fuertes del siglo un adelanto de lo que viene ahora en minutos el doctor Benavides de Poncho le podemos pedir cáncer de dientes y vamos con lo de Ricky Martin perfecto señoras y señores vamos en minutos con esta bomba está de infarto bueno voy a contar por primera vez cómo Ricky Martin sufrió lo que sufrió en menudo sos amigo de los menudo o no conocí a Charlie Masson en México de hecho ah sí mira vos Charlie y a Johnny Lozada pues lo conozco he estado varias veces ahí en los programas son los únicos que hablan ok en minutos mira saludos desde Caracas Venezuela eso ¿quieren que hagamos teatro? a ver comenten si quieren ver a Seriani a mí en teatro confesiones de una protiscuta confesiones de una de una celebrity escúchame quieren que hables de la casa de los famosos y de Nurka todo te hablaste con Nurka te amigaste no hablaste te tenés miedo hiciste una limpia algo me han me han hecho de todo yo creo muchas oraciones para para vos sabes que te metió en un caldero tú sabes del caldero ¿verdad? se encontró una foto pero tú sabes que tú también estás en el caldero si yo estoy en el caldero ¿sabes lo que hizo ella? te sacó foto desnuda con anaconda con anaconda team anaconda y puso un pedazo de fémur de muerto un pedazo de fémur al lado de tu de la foto de tu miembro y le tiró ¿tienes la foto de la anaconda? pelo de cerdo de chancho de cerdo ¿tienes la foto? vamos a poner la foto de la anaconda no, no, no ¿qué, qué, qué? no, no en serio y puso puso como parece que ella guardó en una de las de las relaciones guardó un poquito un condón y parece que hizo un trabajo con eso lo fermentó lo prendió en una cacerola con sal y un chile cortó un chile poblano pero a ver ¿para qué es ese trabajo? es para que no se te pare más no, de verdad no sé si te ha pasado digo es el trabajo de Niurka de verdad te lo digo yo conozco a Niurka como trabaja su santería y te ha hecho algo de hecho te estás enfermando mucho es decir no sentís que tenés que hacerte una limpieza necesitamos un malalado cubano aquí oiga limpiea Juan limpie te va tráeme esa gallina tráeme la gallina esa por favor que van a pesarlas comadritas de nosotros estamos locos bueno sí bueno ahí estamos avísenme que ya llegue el doctor Benavides bueno atención ahí ya está el doctor preparando se está preparando ya está ahí ahí está el doctor póngamelo cuando esté porque ya en esa habitación que ves ahí atrás ahí nos están grabando un paparazzi a ti a mí voy al baño hace hacele un show a la gente a la comadrita mi gente este hombre ¿por qué me ha dejado a mí solo aquí? o sea estamos escuchando todo este mucho gusto un placer hermano Javier Javier se fue al baño este señor Javier aquí está muy bien hospedado ¿verdad Javi? bueno y ahora viene el señor Javi que está haciendo unas cosas no puedo decir no puedo decir no podemos decir que Javier mira Javier lo está doctor ¿ya está en el aire? ¿ya está el doctor? Gabina por favor reaccionen a ver vamos doctor ¿cómo estás amigo? ¿cómo estás amigo? acá estoy doctor a ver si le puede hacer los dientes a este muchacho que recién empieza en su carrera ah cuando quiera oye cuando venga cuando venga Juan cuando venga Juan a Monterrey acompáñalo para irnos a un restaurante bonito Javier bueno dientes gratis comida gratis más no podemos hacer ya ha sacado Telemundo del reality pero él acaba Javier Javier pero si va luego Juan a otro consultorio y dice que vengan aquí y nos aguas aguas ¿eh? bueno te cuento te cuento Juan el doctor Benavide que es el mejor dentista de Monterrey ¿qué pasó? él siempre cobra porque es su trabajo y todo pero viene Poncho y le dice mira yo tengo mucha social media ¿por qué no me haces unos tratamientos? entonces yo te hago bueno eso es lo que buscamos todos ¿no? un intercambio bueno pero parece que después le estaba pidiendo 20 planillas de carichas para la mujer para la tía para la abuela la abuela que estaba muerta le sacaron la caliente o sea una cosa horrible enterraron a la abuelita la desenterraron la abuelita dos mandíbulas el perro también bueno doctor habló Marcela Mistral y como que se mostró un poco como que lo van a arreglar como que no que hubo mal entendido ¿qué tiene para contestarle doctor Benavides a la mujer de Poncho de Nígris? pues yo hice mis notas Javier ¡esa! hice hice mi tarea hice mi tarea mira mira el reportero le dijo que ¿qué onda con lo de los dientes? y ella contestó ese tema ya se acabó porque se salió de contexto entonces el tema no se ha terminado o sea no sé por qué dice que ya se acabó no sé lo que es para ella que se haya terminado porque Poncho ha negado que le puse carillas pidió en la casa de los famosos que no se me mencionara entonces ese tema no se ha terminado luego el reportero le dice ¿qué mensaje le manda al dentista? y dice ella a ese a ese a ese ya se lo mandé por directo ella ella no me mandó ningún mensaje en directo ella salió vulnerable casi llorando que estaba muy atacada porque la gente le decía cosas y yo me defendí entonces yo le mandé un mensaje el viernes el sábado de la noche diciéndole oye siento que no la estamos pasando bien ¿te parece arreglar esto en privado? yo estoy a la disposición de poderlo hablar o si lo quieres hacer público si quieres hacerlo entretenido para la gente o como tú me digas ah ok luego nos ponemos de acuerdo te lo agradezco esa fue la respuesta correcto pero no me mandó ningún mensaje o sea no me mandó ningún mensaje no no mentirosa entonces miente dice y luego el reportero el reportero le dice que si yo mentía o decía la verdad y ella dice un no dice no está fuera de contexto entonces en su mundo narcisista siguen convencidos que que yo estoy diciendo mentiras y que las carillas de poncho superiores que nació así con ellas porque él en la casa de los famosos le preguntaban por las carillas y él dijo que los dientes de arriba son de agencia entonces aparentemente yo yo soy el que eso es lo que está fuera del contexto según la esposa y dice que que ya había hablado conmigo así rapidito porque los dos estábamos muy ocupados el mensaje fue el sábado en la noche aparte de las 7 a 8 de la noche yo no estaba ocupado y fue un mensaje de DM a través de Instagram lo cual puedes contestarlo cuando tengas algún espacio de dos minutos claro o sea realmente no no estaba no fue una llamada rápida no fue que estábamos ocupados ella se pudo haber tomado el tiempo para pensar su contestación su respuesta y ya entonces son puras cosas como que está está raro todo está raro y dos una cosa última dice existe la posibilidad en algún momento que le pagaran al doctor ya sea económicamente o con alguna mención y ella dice otro no dice no es que se ha sacado de contexto ustedes tienen una versión que no existe entonces yo ya hablé con mi psiquiatra porque a lo mejor necesito pastillas para esquizofrenia dije a lo mejor tengo esquizofrenia a lo mejor nunca había poncho a lo mejor no le puse las carillas me están haciendo dudar Javier claro capaz que usted se dio un golpe ahí con el quirófano realidad virtual realidad sí es la inteligencia artificial que nos está transformando a todos doctor pues es que como la película de Se hizo Sentido resultó que Bruce Willis estaba muerto todo el tiempo dije pues a lo mejor yo no existo no doctor tal vez usted vio un holograma en su silla de dentista vio un holograma de poncho de nigri acostado con Irma Serrano él con una y capaz que como el travesti que desapareció se la vio bien chiquita y dije es un holograma ¿no? capaz que usted vio un holograma le hizo un holograma usted no se dio cuenta yo no me di cuenta y al final le dicen que la amenaza hacia ti que iba a opinar de eso y Marcela dice de eso no voy a hablar porque ese no es mi terreno entonces ¿por qué si es tu terreno los dientes de poncho si no los traes tú? y ella se los chupa los dientes cuando le da un beso los dientes son de ella también o sea la diente mira yo la verdad intenté en buena onda intenté arreglarlo bien le he puesto en charola de plata las soluciones yo les dije oye si tú me pagas tienes todo tu derecho de decir que no traes carillas que te fuese a otro lado no hay ningún problema es tu prerrogativa pero si fue un intercambio y fue un regalo este lo mínimo que yo espero si no me quieres mencionar no hay ningún problema no me menciones no pasa nada tampoco tampoco necesito su mención o sea no no pero no andes yendo a otro lugar a decir miren esto o decir que no son naturales porque entonces me estás negando y me estás borrando tú completamente correcto doctor pero la amenaza es de renuncia es que no 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 es que es una situación un poquito caramba que mal que se llegó a ese punto simplemente en hablar no si doctor es enfrentar la situación como es si hicimos un intercambio aparte se fue con otro dentista y le dijo hizo publicidad de otro dentista mostrando lo que le hizo de hecho de hecho Javier el otro dentista tuvo que salir a Instagram hace dos semanas el pobre después de cinco años salió el dentista y que se llama Gerardo y dijo oigan yo no le puse las carillas a Poncho yo no fui tuvo él que hablar porque la gente le empezó a escribir oye están diciendo esto di la verdad tú y el dentista dijo oigan a ver Raúl no está mintiendo yo no le puse las carillas a Poncho yo le puse a la esposa entonces o sea pero el que está fuera de contexto somos nosotros no estamos locos estamos locos doctor dicen las mujeres que usted está guapísimo está provocando algo en el chat de nuestras mujeres Juan lo siento pero te acabo de dar el puesto el doctor ahora todas quieren carillas todas quieren carillas dice que es un hombre que deja a todas las mujeres con la boca abierta ah pues sí porque trabajamos con dientes dice que el público dice que te pague que termine de pagarte porque en definitiva tú le hiciste un trabajo mucho más caro de lo que él hizo en redes sociales pues es que yo no necesito gracias a Dios este dinero realmente gracias a Dios no lo necesito pero ya se volvió como un capricho de ellos de no decir que yo se las puse entonces si quieres seguir con tu caprichito entonces yo le voy a seguir con este tema entonces yo para romper tu caprichito sales de la casa de los famosos y dices una mención sí me las puse las de arriba y ya pero si el decir la verdad si el decir la verdad te cuesta tanto no los traes los valores de casa no estás tan íntegro y te cuesta mucho decir la verdad ¿qué te parece si en vez de decir la verdad sigues con tu mentira pero me pagas para que te cueste te tiene que costar algo no te puedes salir con la tuya sin nada más correcto correcto no la verdad que doctor estamos yo creo que él tiene que salir y hacerte una mención por lo menos decir discúlpenme con toda la popularidad que va a tener cuando salga lo primero que tiene que hacer es decir sí el doctor Benavides tiene una disculpa me hizo estas carillas que se vieron en reality y las hizo muy bien pues bueno creo que estamos pidiendo mucho Javier ojalá pero me dicen mucha gente que estoy pidiendo mucho al esperar eso de Poncho ya veremos ya veremos te lo mereces te lo mereces doctor Benavides porque realmente tú hiciste un buen trabajo la verdad que la dentadura del muchacho está buena y esta mujer cómo te desmintió me encanta cómo la detectaste todas sus mentiras a Marcela Mistral pues no me tardé nada más le piqué play claro le pusiste play a nuestra entrevista sí tampoco tuve que sacar lupas ni nada o sea no 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 terrible oye doctor la verdad que fue un gusto tenerte siempre es un placer compartir con ustedes te voy a mandar a Juan Vidal allá voy claro Juan acá te esperamos está la mejor carne para comer tenemos aquí en el norte del país así que bienvenido no Monterrey es olvídate se come rico gracias se come carne Monterrey doctor Benavides gracias por estar con nosotros a usted Javier te mando un abrazo Javier te quedas muy bien gracias 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 no bueno señoras y señores Juan dime al final del programa vas a hacer un que no te voy a hacer nada no 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 pero al final del programa si las comaditas siguen compartiendo somos 13 mil y estamos wow que bonito gracias a ver si llegamos a 14 mil con la bomba quisiera que no me subo al mueble y les bailo un poquito les va a bailar Juan Vidal si me ponen a ver yo les voy a dar el reto si me ponen estamos en 4 puntos necesito 5 mil like 5 mil like o 6 mil 6 mil llegamos llegamos enseguida llegamos enseguida para terminar el programa si llegamos a 6 bailo bueno pero aunque no lleguemos tan bien la bomba suelta la bomba tengo que tirar la bomba de Ricky Martin pongan el promo otra vez y arranco sí Juan ¿te tocó? no te tocó estar en el día más fuerte con la bomba más fuerte podés estar o podés no estar hasta azúcar voy a comer de este susto vas a tener un poquito de azúcar porque la gente voy a tirar una bomba y voy a contar lo que él no quiso contar no se atrevió a contar pero es necesario contarlo ¿por qué lo vamos a contar? lo vamos a contar porque ese hombre está suelto está en Puerto Rico sabemos dónde está y qué está haciendo y si Ricky no quiere justicia nosotros sí vamos por la justicia porque para nosotros Ricky no el Ricky de ahora que le da like a todos los strippers que tuvo la vida loca que tuvo yo me voy a concentrar ahora en el riquito en el Ricky de los 11 años lo que voy a contar es muy fuerte y quiero que por favor en este chico este chico no es el Ricky de hoy vieron que cuando uno tiene esa edad es otra persona yo voy a defender no al Ricky Martin de ahora que le pone like a todos los actores porno al Ricky que me miente en las redes sociales al Ricky que es fake y al Ricky que levanta la voz cuando quiere y cuando no quiere no la levanta porque es político y marketinero yo voy a defender a ese niño de 11 años que era Ricky Martin el niño a ese niño yo si lo voy a defender y elisa y todo nuestro equipo porque realmente que pasó a los 11 años con Ricky Martin todos los menudos rompieron el silencio Roy este que está en el medio confesó que fue abusado por el manager Edgardo Díaz durante años otros fueron molestados como Angelo por gente que estaba alrededor de Edgardo Díaz cuando era chiquito Robert Avellanet dice que solamente fue un tirón de pelo otros no van a hablar nunca lo que saben como Johnny Lozada y otros que nunca van a hablar y van a ser cómplices de este silencio pero este niño Ricky Martin que defendió tanto las tratas de niños la trata de personas defendió a todo el colectivo LGTB y terminó con un fracaso de familia gay poniéndole like a un montón él y su esposo dejando que otras personas entraran a su familia y la destruyeran con toda la responsabilidad del mundo Ricky tenemos que contar esto por el bien tuyo por el bien de tus hijos por el bien de todos los niños que trabajan en la industria del espectáculo ¿te sentís bien? ¿puedo quedarte? si no te lo va a hacer un poco fuerte bueno Juan estuvimos en muchas situaciones en la vida y a estas hay que afrontarla Ricky Martin cuando tenía 11 años con Edgardo Díaz y todo el equipo de menudo que no solo era Edgardo eran camarógrafos productores asistentes de producción estaba José Lo coreógrafo peinadores maquilladores todos viajaron cuando Ricky tenía 11 años al Festival Internacional de Música de Tokio a ver si tenemos las imágenes del festival donde menudo participa de un ahí está lo pueden si no si no lo podemos poner completo este es un festival para que vean la prueba que tenemos en este festival Internacional de Música de Tokio menudo ahí está Tokio Kids Tokio Music Festival fue en ese ahí está Ricky Martin entrando a recibir el premio junto a Roy Rosselló y todo el colectivo de menudo en ese viaje donde Ricky Martin con todos los menudos reciben el premio que ganan en el Festival de Niños Internacional de Música de Tokio fue en ese viaje que supuesta y alegadamente en ese viaje fue en Japón Ricky tenía 11 años miren un inocente niño lejos de su familia lejos de que alguien lo cuide quien era encargado de su salud de su cuidado físico de que no le pase nada era el señor Edgardo Díaz quien es el gran culpable no sé si decirlo o no decirlo la verdad que es un infierno creo que justo en ese viaje en eso que estamos viendo ahí ese niño estaba viviendo eso en ese momento estaba viviendo un infierno porque estaba viviendo supuesta y alegadamente Ricky Martin en ese viaje a Japón en ese festival creo que tenemos una foto donde se ve ahí está Roy Rosselló y Ricky Martin estaban participando del festival de Tokio donde ganaron lo que nadie sabía ni todo el Japón ni el mundo entero ni Puerto Rico ni la industria del espectáculo sabía que mientras Ricky Martin recibía en Tokio el premio internacional de música para su agrupación de boy band menudo no 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 es que es tan duro supuesta y alegadamente mirá que lo quisieron cuidar otros menudos lo quisieron proteger otros menudos lo vieron todos los menudos se enteraron lo que pasó claro estoy nervioso si porque realmente es un momento tenso estamos en la ciudad de Miami elisa está de vacaciones estamos aquí en la Collins un hotel Juan es mi invitado pobre imagínate cuando este hombre me dice hermano vente al programa estoy en el hotel tal habitación tal yo dije ay mamá no 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 mira Juan se va a desmayar está más nervioso claro que estoy nervioso que va a decir este hombre imagínense la bomba más fuerte de su carrera bueno suéltala lo que nunca quiso contar Ricky Martin porque todos sabemos que algo le pasó a menudo nunca habló de menudo nunca defendió a sus compañeros nunca salió a hacer lo que todos hicieron a acusar a Edgardo Díaz un gran pedófilo de la industria del espectáculo Ricky jamás lo salió a decir lo cual es de mal compañero y mala leche pero hoy estoy defendiendo a ese niño de 11 años una fecha y una edad que es la que tiene en acusación su sobrino también los 11 años y les digo que los 11 años es una edad muy delicada porque esa edad estás en una transición de niño a teenager ¿no? aparte el 11 es un número cabalístico llegar a 11 como también la edad 33 es complicado somos 14 mil personas ¡guau! quiero terminar en 15 mil porque lo que voy a decir es muy duro y muy fuerte Ricky Martin supuesta y alegadamente fue en Japón tenía 11 años cuando en este festival ellos fueron a participar en el hotel donde estaban hospedados todos sabemos que no solo Edgardo Díaz el manager de la agrupación era pedófilo sino también parte del colectivo ya te dijimos que había un médico venezolano te dijimos que había otro socio panameño estoy bien no tengo el delay ¿eh? ¿cómo? ¿nos van a tumbar? me están queriendo tumbar la transmisión ya tenemos un pequeño delay que se está llenando de golpe mirá que casualidad ¿eh? las casualidades miren miren voy a decir la persona que fue y se me empiezo a ya estar en delay ¿qué hago? ¿sino? ¿no nos tumbaron? no si me llegan se llega a caer este video y nos tumban voy a abrir la transmisión de vuelta se lo pido por favor ténganme paciencia estamos listos para empezar de vuelta si se llega a caer la transmisión yo voy a acelerar la información está fuerte esto nunca se ha contado nunca Ricky nunca lo va a contar tendría que salir después de este programa a contarlo sería maravilloso no fue demasiado está fuerte mira está saliendo el sol según nuestros informantes según los testigos que hubo en ese viaje a Japón ese viaje ese viaje los japoneses no tenían idea que estaban premiando a un niño que estaba siendo víctima de una de las atrocidades más grandes que puede cometer un ser humano con un niño y ahí están de blanco con toda la pureza con toda la inocencia esa almita de Ricky Martin a los 11 años no lo que soy porque lamentablemente su silencio también lo ha transformado en un tipo anestesiado anestesiado por todo esto que le pasó Rocío no tengo como el doctor no quiere decir Rocío Rocío es que es muy fuerte la gente está desesperado porque lo digas ya mira Rosa Díaz que piensa tanto dilo supuesta y alegadamente cuando Ricky estaba en Japón después del premio en el hotel tenía 11 años de edad muchos menudos lo saben Ricky habría perdido su virginidad con el camarógrafo Edwin que Edgardo Díaz tenía contratado fue el camarógrafo que estaba 24 horas con él con Edgardo Díaz quien habría abusado de Ricky Martin en Japón cuando tenía 11 años este ex camarógrafo está libre y suelto y sabemos dónde está porque hoy es testigo de Jehová entiendo que se puede arrepentir y Dios perdona todo pero hay cosas que son imperdonables ese señor está en una iglesia que puede tener a cargo niños de la iglesia adolescentes de la iglesia y en la iglesia también entra el diablo señores dejémonos de joder el camarógrafo que Edgardo Díaz tenía contratado 24 horas que dormía con ellos iba con ellos habría sido quien supuesta y alegadamente habría molestado por primera vez en la agrupación al pobre niño Ricky Martin y él habría cambiado su cuerpito para siempre por esa violación esa molestación de un camarógrafo de Edgardo Díaz Edgardo Díaz tiene que ir a la cárcel Edgardo Díaz tiene que ser atrapado en Europa y tiene que ser atrapado también Edwin el camarógrafo y esto señores es muy serio claro que es muy serio y es muy grave y yo le pido a Ricky Martin en este momento le pido que rompa el silencio y que realmente si él perdonó al camarógrafo si él perdonó Edgardo Díaz pero por el bien de todos los niños del mundo Ricky representás a UNICEF y a un montón de fundaciones para ayudar a los niños ¿de qué nos sirve Ricky que tengas una fundación en Puerto Rico para los niños cuando tú no cuentas tu historia cuando hay un pedófilo suelto en una iglesia y otro en España ¿de qué estamos hablando Ricky Martin? enfrenta la verdad y cuéntanos el cuento de verdad te vamos a ayudar te vamos a apapachar nadie te va a rechazar como cuando saliste del clóset nadie dejó de admirar a Ricky Martin porque es gay no pasa nada pero esto no puede quedar así esto es imperdonable y sabemos dónde está el señor ese camarógrafo de menudo que habría molestado a Ricky Martin haberle hecho perder su inocencia su virginidad quisieron protegerlo los amiguitos de menudo pero no pudieron porque Edgardo era muy duro y muy difícil esto es la primera vez que se cuenta en el mundo el espectáculo para el mundo entero que sepan que sabemos dónde está ese señor ustedes vieron la imagen que pudimos conseguir de ese festival de Japón miren la cara de Ricky cuando entra a recibir el premio nadie se imagina qué es lo que cuenta Rosselló en su documental que bajaba el telón y empezaba el terror terminó este festival y para Ricky se cayó el mundo ese premio en Japón significó el fin su alma se murió en ese día ¿no? el alma se va parte del alma cuando sufren estas cosas marcado para toda la vida el ídolo más grande de la música pop es Ricky Martin y miren lo que la historia tan terrible el nivel de Ricky Javi fue comparado con el éxito de Elvis Presley a nivel mundial totalmente mundial de público cuando la vida loca cuando todo ese movimiento de Ricky era Elvis llegó a esos niveles cuando hizo la vida nadie se puede imaginar la historia que viene detrás del artista living la vida loca en Nueva York ese video era el dios del mundo si te digo comparado con Elvis creo que superó en ciertas cosas a Elvis en ese momento a nivel de lo que y Elvis no salió de Estados Unidos Ricky iba va a Japón va a África y el tipo es una super estrella yo les pido que por favor compartan este programa porque esta información que ustedes van a recibir hoy es mucho lo que nos arriesgamos al decirlo es mucho lo que estamos trabajando para que por eso digo cuando ayer en Puerto Rico se cancela lo de Kevin Frey y Ricky no habló de este tema y cuando Premio Juventud Shakira dice somos agentes del cambio esto es ser agente del cambio este programa es un agente del cambio esta información es agente del cambio es una triste noticia que estamos recibiendo hoy a nivel mundial pero es mejor que suframos hoy pero que mañana nuestros hijos no tengan contacto con estos monstruos porque el silencio el guardar eso en algún momento a Ricky le va a producir una enfermedad incurable o le va a producir algo que lo va a o lo puede convertir a él mismo en un monstruo porque el padre de los Menéndez era molestado por su mamá y él molestó a sus hijos y sus hijos los mataron a sus padres para poder sacar ese diablo ese monstruo pero no sabemos que puede generar este silencio en Ricky tantos años señoras y señores esto ha sido un programa muy fuerte muy muy fuerte wow yo sé de verdad que me tocó a mí estar al lado con este primicio lo vas a tener históricamente esto va a quedar archivo para que de verdad que bueno prometiste Juan Vidal gracias por acompañarme voy corriendo para buscar a mi hija yo voy al summer camp ahora bueno pero prometiste que si mira que prometí que prometí las comadritas están que prometí mira las comadritas dice te vas a lavar no no acá dice mira Ana Clara dice que se afeite el pecho Juan Vidal porque no tengo todos los hombres con pelo en pecho entonces mira te trajimos esto que es del hotel yo compro la chile y te vamos a poner un poquito de cremita para que voy para la escuela de mi hija no importa te presto una camisa mía floreada no no camisa floreada ni floreada chico tirame una camisa tirame una camisa estas son las cosas que uno pasa con Javier mira Juan Vidal manda un beso dice Rosario mi amor gracias gracias por vernos mira vas a buscar a tu hija con esto mira vas al colegio ahora vengo a buscar a mi hija ¿cuál es el problema? el problema es que sos metrosexual o tenés un metro de sexo no es lo mismo ser metrosexual que tener un metro de sexo mira Aide dice que se encuere y a las comadritas se quedaron viendo todo el chisme toda la cosa pesada ya señores miren ya ahí estoy para afeitarte que me voy a afeitar ya no se usan los pelos vos tenés que ser como los reggaetoneros que se afeitan todas las mujeres todas Javier afeitándome mirá si te corto una teta cuidado señores que los pelos de Juan Vidal miren para Ñurca ¿sabes para que lo agarro esto? para que Ñurca te hagan el caldero mira coño no los pelos trabajan en la brujería se están muriendo señores este hombre quiere hacer brujería afeitarte no se usa más pecho eso era otra época Juan tenés que renovarte un poco dale dale Juan me van a cortar no pero cortate miren señores Ñurca lo logré hacer la brujería miren te quedo hijo de puta vamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!